Hola, buenos días. Señor Ministro, Toshi, muchas gracias. Alberto Yojai, señor Vice-Ministro. Bueno, creo que el Vice-Ministro dijo ya todo lo que yo tenía que decir, entonces muchas gracias y bienvenidos al CIDU Summit. Vamos a retomar el tema de gobierno abierto. Vamos a partir de ese punto, porque esto es innovación para el gobierno abierto. Entonces traje una definición de Milagasco. Milagasco hace un par de años contribuyó en la construcción de un manual para abrir gobiernos e hizo toda una conceptualización sobre qué quiere decir hacer o tener un gobierno abierto. Y pasó por diferentes dimensiones, pasó por diferentes análisis y llegó finalmente a esta definición que tiene diferentes elementos que son bastante interesantes. La voy a leer y más adelante voy a retomar un par de elementos para concentrarnos en ellos. El gobierno abierto es un modelo de gobierno que persigue maximizar el valor público, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas, y la participación y la colaboración a través de la priorización de un uso intensivo de la tecnología, apostando por el co-gobierno y en este sentido instaurando una manera de gobernar más dialogante, con mayor equilibrio entre el poder de los gobiernos y de los gobernados, lo que implica dar voz a una ciudadanía corresponsable. Claro, tiene los elementos tradicionales, tiene los elementos tradicionales de transparencia, tiene los elementos tradicionales de colaboración, tiene además nuevos elementos como esa corresponsabilidad, como esa manera de gobernar más dialogante, pero adicionalmente trae también el uso intensivo de las TIC. Es un elemento novedoso dentro de esta definición. Y tenemos que sacarle provecho a ese uso de las TIC, para generar un gobierno abierto. Entonces vamos a quedarnos con esta definición inicialmente, y luego vamos a empezar a desmenuzarla un poco para sacarle un poco más de provecho. Lo primero entonces que vamos a hacer es entender qué es gobierno abierto. Lo segundo es entender qué es innovación. Si vamos a hablar de innovación en el gobierno, o para el gobierno abierto, lo segundo que vamos a entender es qué es innovación. Y realmente innovación es algo sencillo. Se ha vuelto el cliché, y entonces encontramos bancos innovadores, pero a la vuelta de la esquina encontramos peluquerías innovadoras, encontramos estrategias innovadoras o propuestas innovadoras, pero realmente no estamos muy seguros de qué significa hacer innovación. Y la innovación básicamente tiene dos elementos. Tiene un elemento de novedad. Es decir, hay que hacer algo novedoso para poder decir que estamos haciendo innovación. Si nosotros tenemos un producto que se lanza al mercado, pero es el mismo producto que tiene la competencia, así, digamos, yo haya hecho un esfuerzo de cambiar mi portafolio, no puedo decir que en el contexto, en el mercado, estoy haciendo innovación. ¿Por qué no estoy haciendo algo novedoso? Puede que haya hecho algo novedoso al interior de mi empresa para poder lanzar ese producto, pero no necesariamente quiere decir que yo en el mercado haya hecho innovación. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es que la innovación debe tener un elemento de novedad. Traigamos ideas novedosas, salgámonos de la caja, propongamos cosas nuevas. Pero el segundo elemento es que para poder decir que se está haciendo innovación, debemos haber generado algo de impacto. Es decir, debemos haber generado valor. No existe innovación sin el valor. Si yo tengo una muy buena idea, es una idea novedosa, es una idea que no existe, pero nunca la implemento, no puedo decir que he hecho innovación. Por eso es que las propuestas innovadoras, desde mi punto de vista, no existen. Porque siguen siendo propuestas, hasta que no sean implementadas, y hasta que no generen valor en alguien, no puedo decir que he hecho innovación. Algunos teóricos del tema cambian el valor por el éxito. Sin embargo, a mí no me gusta hablar del éxito porque el éxito está condicionado por otras variables. Sin embargo, el valor es ese beneficio que estamos generando nosotros en algún tipo de consumidor. Y en este caso, lo que estamos hablando es de valor público. Y ese valor público lo podemos entender como el mejoramiento de la calidad de vida, al fin de cuentas. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, decía ayer una persona de la OEA, en una reunión en la que estaba, no nos levantamos pensando en cómo vamos a utilizar los datos abiertos. Cuando la persona de la esquina, la señora que está vendiendo los dulces, el que está manejando el bus, no se levanta diciendo, ¿cómo voy a sacarle provecho a los datos abiertos? Se levanta pensando en cómo voy a llegar más rápido al trabajo. ¿Qué le voy a dar de desayuno a mis hijos? ¿Cómo voy a conseguir las medicinas a un costo que sea razonable? Y ese es el tipo de valor que nosotros estamos pensando cuando hablamos de innovación y cuando estamos hablando de gobierno abierto. Es el valor público, es el mejoramiento de la calidad de vida. ¿Y cuándo se presenta la oportunidad para hacer innovación? ¿Cuáles son las razones que nos motivan a hacer innovación? Y principalmente son dos, dos razones. Uno, que nos encontramos con oportunidades que no hemos podido resolver de la forma tradicional, pero otro es las oportunidades, perdón, problemas que no hemos podido resolver de la forma tradicional y por el otro lado, las oportunidades que se generan a raíz del movimiento social. Y me quiero concentrar en la segunda. Claro, tenemos una serie de problemáticas que no hemos podido resolver, pero quiero concentrarme en este momento en la segunda. Las oportunidades que se empiezan a derivar de nuestro sector, del sector de las tecnologías, de la información y las comunicaciones. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a este tipo de situaciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros, lo mencionaba el viceministro, con la realidad aumentada? ¿O qué vamos a hacer nosotros con la inteligencia artificial, con la computación cognitiva? ¿Cómo le vamos a sacar provecho para generar valor público? ¿Han pensado ustedes ya qué tipo de servicio, qué tipo de estrategia de gobierno abierto para involucrar a los demás en la construcción de políticas públicas, en la solución de problemas pueden estar basadas en este tipo de tecnología? ¿Han empezado a descifrar cuál es el valor que trae esto para ustedes? Por ejemplo, la realidad virtual. ¿Cómo podemos utilizar la realidad virtual para hacer empatía con nuestros ciudadanos? El viceministro traía una frase de las que había mencionado Toshi dentro de la conferencia de ICA, y era, sus preocupaciones son nuestras preocupaciones. ¿Cómo hacemos para entender cuáles son sus preocupaciones? ¿Cómo hacemos para utilizar la realidad virtual para convertir un escenario en un espacio en donde podamos entender cuáles son las preocupaciones de los demás? Entonces empezamos a ver que la tecnología nos está abriendo una serie de oportunidades para adelantar procesos de innovación. Y de procesos de innovación que nos permitan establecer ese diálogo con la ciudadanía. Pero no es solamente la tecnología. La tecnología ha generado que nos enfrentemos a este tipo de fenómenos. Y esta gráfica es una gráfica conservadora, pero es una gráfica que dice y que muestra cuál es el fenómeno al que nos estamos enfrentando en este momento. Y es el crecimiento de la información. Las fotos que ustedes están tomando en este momento se están convirtiendo en datos adicionales. Yo generé unos datos iniciales acá. Esos datos están en este computador en este momento. Posiblemente después se compartan con todos ustedes, pero adicionalmente ustedes tienen unas fotografías que están tomando. Y eso está generando grandes cantidades de información que se están transmitiendo. Y en este momento, lo que plantea esta gráfica es que entre el 2013 y el 2017 vamos a pasar de 37.4 exabytes de información a 125 exabytes de información. La mayoría de ustedes son técnicos y seguramente sabrán que un exabyte son mil petabytes. Mil petabytes, digo, un petabyte son mil terabytes. Entonces ya ustedes empiezan a dimensionar la cantidad de información que esto es. Ustedes ya los terabytes los conocen, porque ya hay computadores con terabytes. Esta cantidad de información es la que se piensa producir entre el 2013 y 2017. Y esto fue todo lo que produjimos desde el principio de la historia hasta el 2013. Pero digo que es una gráfica conservadora porque hay otras estadísticas en donde se dice que se producen 2.5 exabytes de información por día. Y eso está representado adicionalmente en un factor muy especial. Y es la parte verde de esta gráfica. Cuando ustedes hablan de datos abiertos, estamos hablando de la parte roja. Y son datos estructurados. Pero cuando ustedes están hablando de las fotografías que acaban de tomar, estamos hablando de datos que no son estructurados. ¿Cómo le vamos a sacar provecho a toda esa información? A toda esa información que se está generando de forma no estructurada. Y es el 80% de la información que estamos generando en este momento que no tiene una estructura que nos permita sacarle ese provecho. Entonces nuevamente, es una oportunidad que nos invita a pensar en cómo vamos a hacer de forma innovadora. Para que esos datos que se producen, pueden ser producidos o bien por el Estado. Pero también empezamos a hablar que los datos pueden ser producidos por los ciudadanos o pueden ser producidos por el sector privado. ¿Cómo les vamos a sacar provecho a esos datos? Otra oportunidad que se nos presenta. Y es esta nueva generación. Se les dicen consumidores, consumautores, nativos digitales. Pero al fin de cuentas son otros personajes distintos a nosotros. Y es una oportunidad de diseñar servicios para ellos que son diferentes a nosotros. Bueno, nosotros de pronto, algunos de nosotros empezamos a ser la primera generación de esos nativos digitales. ¿Quién de ustedes tuvo el Atari? Bastantes. ¿Y quién de ustedes tenía que instalarle una cajita que decía TV Computer por detrás? Éramos unos mini ingenieros de sistemas instalando con un destornillador pequeño. Pero adicionalmente, en ese momento éramos ingenieros. Pero en algún momento también éramos tecnología. ¿Quién de ustedes fue el control remoto de sus papás? Chino, vaya y cambie el canal. Claro, éramos tecnología. O sea, éramos señal de control remoto. Ahora ellos realmente son tecnología. Ellos manejan la tecnología de forma intuitiva. Y sus hijos seguramente les habrán desbloqueado sus celulares, les habrán desbloqueado sus tabletas, se las habrán desconfigurado. O están pensando como el mío que me dijo hace un par de meses, papá quiero ser youtuber. Entonces uno tiene que empezar a pensar cómo diseño yo servicios para un niño que está pensando en ser youtuber. Que ya no quiere ser médico, que no quiere ser abogado, que quiere ser youtuber. Son otro tipo de personas. Personas que están compartiendo de una forma muy activa lo que están haciendo día a día. No sé si reconocen este logo. Este logo es el de Creative Commons. Y este logo es la representación de una tendencia. Creative Commons es una licencia, al fin de cuentas. Creative Commons es una licencia en donde yo ya no estoy reservándome los derechos de uso de los contenidos. Sino lo que estoy haciendo es compartiendo esos derechos de uso desde una forma, digamos, natural. Entonces, si yo tomo una fotografía y le pongo una licencia de Creative Commons, lo que puedo estar diciendo es, utilícelo para lo que quiera. Simplemente diga que Santiago García tomó la fotografía. De resto, usted puede hacer lo que quiera con esa información. ¿Qué pasa en este momento? Flickr tiene un espacio de Creative Commons y con la licencia más liberal, que es utilícelo para lo que quiera, tiene un poco más de 71 millones de fotografías en este momento. Y el número sigue creciendo. Gente que quiere compartir lo que está haciendo. Y no solamente tenemos fotografías, tenemos también audio, tenemos música, tenemos creaciones conceptuales que se están compartiendo a través de estrategias de Creative Commons. O sea, son personajes que tienen una cultura distinta y que tenemos que llegar a entenderlos para poder generar innovación. Y si nosotros estamos hablando de un gobierno abierto, cómo vamos a incluir a estos personajes dentro de esas estrategias de innovación para el gobierno abierto. Y podemos pensar en diferentes dimensiones de la innovación relacionada con el gobierno abierto. Podríamos decir que hay una innovación 1.0 dentro de los temas de gobierno abierto. Y hablamos, por ejemplo, de los portales de datos abiertos. Y tenemos nuestro portal de datos, datos.gov.co. Datos.gov.co ha venido trabajándose desde hace un poco más de 5 o 6 años, en donde hemos venido evolucionando y tenemos cientos de conjuntos de datos publicados dentro de este espacio. Y como lo decía el viceministro ahorita, publicar datos es entregar una herramienta para hacer innovación. Pero al fin de cuentas, el ecosistema de datos es un ecosistema. Y funciona como un esquema de mercado. Hay una oferta de datos, pero también debe haber una demanda de datos. Y para que esto se convierta en innovación, pues claro, hay que generar que otros, hay que incentivar que otros utilicen esos datos. Pero esto sigue siendo 1.0. ¿Por qué? Porque es una estrategia desde el gobierno hacia la ciudadanía, hacia las empresas. Entonces, seguimos siendo, digamos, en una comunicación o en una iniciativa desde el gobierno hacia afuera. Otra iniciativa que puede ser, digamos, un 1.5. Lo que está sucediendo aquí en Medellín. Tenemos esta plataforma, la plataforma de Cities for Life. Cities for Life es la plataforma que está desarrollando Ruta N con la alcaldía de Medellín, como evolución de la plataforma de innovación abierta, Mi Medellín. Que empieza a abrir retos de la ciudad para que la gente participe en entregar soluciones a esos retos. Y digo que es 1.5 porque, si bien hay una iniciativa gubernamental, empieza a haber también una respuesta por parte de los ciudadanos para construir soluciones de una forma conjunta. Y entonces nos empezamos a acercar a ese concepto de co-gobierno. Y esta plataforma, adicionalmente, empieza a ser compartida tanto en ciudades de nuestro país como con otras ciudades. Y precisamente Ruta N se va la próxima semana para París a tener su segundo evento de Cities for Life para generar este tipo de movimientos en diferentes partes del mundo. Pero quiero volver a la definición de innovación, perdón, de gobierno abierto para retomar dos conceptos. El concepto de co-gobierno y el concepto de ciudadanía corresponsable. ¿Por qué? Porque este nos va a llevar a la innovación 2.0. Y es en donde empezamos a involucrar a otros actores en la generación del valor público. Y cuando ustedes veían la tabla que mostraba el viceministro, el último elemento es cómo estimulamos desde los CIOs del gobierno que haya otros actores que puedan generar ese valor público. ¿Eso qué quiere decir? Nuestra responsabilidad no solamente se limita a generar soluciones, sino que debe ir a estimular a que otros actores generen esas soluciones. ¿Por qué? Porque entre todos podemos generar mucho más valor que nosotros solamente desde el gobierno. Y lo que les voy a mostrar es que empieza a suceder. Esta organización, Open Spending. Open Spending hace unos 5 años lanzó esta herramienta al aire, en el Reino Unido. Y es ¿a dónde va mi dinero? Y es una iniciativa que aun cuando tiene 5 años, todavía la vemos como una iniciativa innovadora. Es una visualización de datos, consumen datos públicos, pero quien lo está haciendo, quien está mostrando la información, no es el gobierno. Es una organización civil quien está mostrando esa información. Y a través de una visualización de datos en el Reino Unido, y esto ya se ha empezado a reproducir por diferentes países, se ve en qué se está yendo el dinero de mis impuestos. Nuevamente, dentro del grupo de la OEA, en el que estaba ayer, que son los becarios del curso de gobierno abierto, había alguien en Guatemala que quería sacar un proyecto similar a este para que allá suceda ese mismo tipo de visualización. De entregar la información de una forma sencilla, pero no solamente porque el gobierno lo hace, sino porque la misma ciudadanía se empieza a interesar en la generación de valor público y hace este tipo de transformaciones. Tenemos este de Candidatos. y Candidatos es una iniciativa de Guatemala, en donde nuevamente una organización, unas organizaciones civiles, la Red Ciudadana y el Hub de Global Shapers, toman la decisión de jalar una serie de información disponible en la red, para informar a los votantes de quién puede ser su próximo candidato. Y hemos visto también que en Colombia suceden situaciones similares, donde vemos, por ejemplo, organizaciones como Congreso Cómo Vamos, Consejo Cómo Vamos, donde vemos a la silla vacía, generando información de forma proactiva desde la ciudadanía para que podamos tener una corresponsabilidad a la hora de tomar decisiones. Entonces, es 2.0 porque en este caso, nuevamente, es la ciudadanía la que toma la vocería y quien decide crear valor público. Lo mismo, Justicia y Transparencia. Suma Ciudadana, en Perú, otra organización social, decide capturar información del sector judicial para poder transformarla y poder compartirla con los ciudadanos. De forma tal que el sector judicial se empieza a convertir en un sector mucho más transparente, pero nuevamente no por iniciativa del mismo sector, de la misma rama, sino por iniciativa ciudadana. Y aquí vemos que hay una evolución, una evolución frente a las estrategias iniciales, porque hay una corresponsabilidad por parte de los actores que están dentro del ecosistema. Pero para terminar, quisiera comentar la última evolución. Antes de eso, hay un caso muy interesante, desarrollado por el laboratorio de la Ciudad de México, y aquí es, digamos, un trabajo mancomunado entre el laboratorio de la Ciudad de México y 10 organizaciones públicas y civiles, en donde hicieron una mapatón, una mapatón de rutas, de buses. Y lo que hicieron fue utilizar una estrategia de gamificación, para los que no conocen el término de gamificación, es una estrategia en donde se utilizan herramientas del juego para poder mover comportamientos. Eso quiere decir que aquí lo que hicieron fue un juego, un concurso. Un concurso para que quienes más mapearan las rutas de los buses, pues tuvieran un cierto tipo de incentivo. Y a través de eso, ya en este momento, tienen mapeada la red, el funcionamiento de las rutas de la red de buses en la Ciudad de México. Claro, eso les ayuda a tomar decisiones, por ejemplo, con los trayectos ilegales. Si se salen de una ruta y cogen por otro lado. Pero también les ayuda a mapear todo el sistema, el sistema de transporte de México es uno de los más grandes del mundo, les ayuda a mapear temas de tiempos, eficiencias, a tomar decisiones de dónde deben implementar cierto tipo de soluciones de infraestructura. Gracias a qué? A una colaboración con la ciudadanía, en donde la misma ciudadanía se toma el trabajo de reportar los datos, y de generar no solamente datos abiertos desde el gobierno, sino datos abiertos desde la ciudadanía. Y ahora sí, la que podríamos decir que es una innovación 3.0, que no es la más tecnológica, pero posiblemente es la más importante, y es el tema de la cultura. Y con este elemento quiero cerrar, porque realmente este elemento no es un tema de inteligencia artificial. Este no es un elemento de datos abiertos, esto no es un elemento de internet de las cosas. Es un elemento que toca a cada uno de ustedes como personas, y como sus organizaciones tienen que empezar a evolucionar, para realmente abrirse a procesos de innovación, abrirse a la posibilidad de generar interacción con otros actores. Y aquí es donde, si ustedes se lanzan a hacer un ejercicio de innovación abierta, ¿quién conoce las hackatones? Las hackatones son estos maratones de desarrolladores, en donde por dos, tres días completos, se sientan los desarrolladores, pasan derecho tratando de solucionar un problema, y al final de cuentas tienen un prototipo. Esos hackatones entregan resultados interesantes. Nosotros hicimos entre el 2013 y el 2014 nueve hackatones. En cada hackatón más o menos había unas 150 personas, teníamos más o menos 60 equipos por cada hackatón, y resolvíamos cinco retos públicos en cada una de estas hackatones. ¿Qué sucedía? O sea, las soluciones se veían bastante llamativas, pero llegaban a las entidades públicas, y las entidades públicas empezaban a tener temor. Oiga, esto se ve interesante, pero no estoy listo para el tema, o pero estamos rompiendo con la cultura de la organización, pero tengo miedo de que esto vaya a fracasar. Y ahí es donde empezamos a nosotros a identificar elementos de la cultura que debemos empezar a modificar. El fracaso. El fracaso es básico incorporarlo dentro de nuestros procesos. La innovación, dado que estamos haciendo algo novedoso, trae implícito la posibilidad de fracasar. Claro, podemos manejar ese riesgo, y hay que utilizar metodología a la hora de hacer innovación. Pero tenemos la posibilidad de fracasar, y hay que manejar ese fracaso. Pero adicionalmente, ¿estamos dispuestos a alentar a que la gente fracase? ¿Estamos dispuestos a que esa gente produzca modelos de negocio, modelos de funcionamiento, servicios que rompan los servicios que nosotros tenemos tradicionalmente establecidos? ¿Estamos dispuestos a abrir espacios, a destinar recursos para que eso suceda? ¿Estamos dispuestos a cambiar? Y muy posiblemente ustedes sí, por eso están acá. Pero piensen en sus organizaciones. Porque una cultura organizacional está armada de personas, luego el equipo, luego la organización, y finalmente el entorno. Y de esa forma, ustedes van a poder empezar a trabajar en el cambio de sus organizaciones. Están recolectando el mejor equipo de trabajo, tienen sistemas de monitoreo para ver si la participación que ustedes han abierto, si esos ejercicios de gobierno abierto, realmente les están sacando el provecho, los están implementando. Y esta reflexión frente a la cultura, digo que es la 3.0, porque a veces nosotros empezamos a hablar de internet, de las cosas, pero nuestra gente todavía no tiene correos institucionales. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para evolucionar en esa cultura que nos lleve no solamente a una cultura de innovación y a una cultura de gobierno abierto, sino a una cultura básica del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones? Muchas gracias.